Había una vez una encantadora princesa, pero estaba condenada por un terrible hechizo Y custodiada por el dragón esperaba el primer beso de su verdadero amor ¡Ah, ja, ja! ¡Sí! ¡Como si estas cosas pasaran! ¡Esto es pura mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Donde encuentro un Hércules de la batalla en vos! ¡Caballeros ya no hay montando su corcel! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!